¿Qué tal compañeros? ¿Qué tal compañeras? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a Planeta Deporte. Soy Jordi Hill y ya sabéis que me encanta estar aquí con vosotros, con vosotras, disfrutando de la magia del deporte. Y de nuevo nos subimos al ring y empezamos a boxear porque vamos a hablar de Mike Tyson y de unas declaraciones de varias personas que le desaconsejan su regreso al boxeo. Y lo digo así porque no me gusta que le estén diciendo cosas feas. Le dicen, viejo, le dicen, no tienes edad, tu leyenda es muy grande, no te arriesgues a estropearla. Bueno, ahora leeré algunas declaraciones, pero para aquellas personas que dicen cosas tan feas, miraros al espejo y después opinad, por favor. El tema de la edad es muy subjetivo y cada uno lo entiende de una manera diferente. Y por encima de eso está el concepto de discriminación. Discriminar es feo y debería ser ilegal en cualquier parámetro. La edad es un parámetro más. Género, color de piel, orientaciones, es igual. La edad es otro tipo de discriminación. Que Mike Tyson, Evander Holyfield, con 53 y 57 años respectivamente, quieran, si es que quieren, pero quieran, o estén estudiando la posibilidad de regresar al cuadrilátero, esta decisión es de ellos y de nadie más. Si ellos quieren, si ellos están preparados, si superan los test médicos y todo está correcto, incluso su voluntad, que hagan lo que les dé la gana y los demás podemos decidir si lo queremos ver o no lo queremos ver. Vamos, esta es mi reflexión. Libertad y dejemos de juzgar que la gente haga lo que quiera y que si después no les sale bien la cosa, pues tendrán que aceptar las críticas. Pues has peleado mal, has estado lento, no aguantas los golpes, lo que sea, pero tenemos que respetar las voluntades de cualquier persona, también de estos púgiles. A ver, ¿qué dice Eddie Horn, famoso promotor de boxeo? Dice, probablemente me gustaría verlo, habla de Mike Tyson, pero siento que es un poco irresponsable dejar que una leyenda de 53 años vuelva al ring. Perdona, señor Horn o Mr. Horn, ¿cómo que dejar a, no tenemos que dejar a nadie? Mike Tyson puede decidir por sí mismo si quiere o no quiere volver a colocarse los guantes de boxeo y deleitarnos con su espectáculo, es cosa suya. Y que haga referencia a la edad, como os he dicho antes, yo lo veo feo, yo lo veo feo. ¿Qué dice Dana White? Ya sabéis que Dana White es el máximo exponente de las Knicks Martial Arts, que no está mal, que no está mal, es todo un icono en el mundo de los deportes de contacto. Dice Dana White sobre Mike Tyson, dice, amo a Mike y le ruego que no vaya a pelear. Le dije, te ves increíble, sigues siendo explosivo, obviamente eres poderoso, eres uno de los grandes de todos los tiempos. Pero Mike, tienes 53 años, por favor, no lo hagas, por favor. La conclusión es que no quiero que Mike te lea. Esta es la declaración de Dana White. Yo, pues, repito, me parece muy bien que tenga su opinión, pero hacer referencia a la edad me parece incongruente, porque el propio Mike Tyson debe saber si está capacitado o no, y aunque esté equivocado, tiene el derecho a tomar sus decisiones. Así que es una leyenda y lo seguirá siendo. Pasase lo que pasase, en el caso de que volviera a subirse el ring, es igual. Pasar lo que pasara, Mike Tyson seguiría siendo leyenda, icono, mito. Por ejemplo, cuando Michael Jordan fichó por los Washington Wizards, ya mayor, con 39, 40 años, si no me equivoco, obviamente no era el Michael Jordan que habíamos visto con los Bulls en aquellas rachas ganadoras de ganar tres amigos consecutivos, con dos años ahí en medio de descanso, en los cuales estuvo retirado, ¿verdad? Era otro Michael Jordan, pero, bueno, él hizo su papel, lo que pudo, mejor, peor, a algunos les gustó, a otros no les gustó, pero sigue siendo leyenda. No porque jugasen aquellos dos años con los Washington dejó de ser leyenda. Era otro Michael Jordan en otra época que nada tenía que ver con lo que había demostrado antes. En este caso es lo mismo. Si Mike Tyson quiere regresar, o Evander Holyfield, pues que regresen y que nos hagan disfrutar, si pueden. Curioso cómo Mr. Hart hace referencia a que Mike Tyson está ahora pensando en el money, en el money. Y quiero leeros unas declaraciones que el promotor ha dicho, porque dicen, los luchadores y las leyendas están viendo que otros ganan dinero por peleas que consideran insignificantes. Tyson no piensa en querer volver para agrandar su legado. Está pensando, ¿cuánto puedo obtener simplemente? La respuesta es bastante clara. Dinero, dinero, money. Pero, promotor, esto es normal. Esto es normal. Si todos nos movemos por el dinero, cuando trabajamos, pensamos en ganar dinero. Así que yo creo que es comprensible que Mike Tyson, si físicamente está bien y tiene una oferta importante, pues que piense también en lo que puede ganar. Ya le han ofrecido, creo que son 20 millones de dólares. Si esto sigue escalando, tarde o temprano la oferta de 20 millones de dólares podría ascender hasta 100. Si esto sigue escalando, no hay límite. Pero bueno, yo desde aquí, desde este pequeñito espacio en Planeta de Deporte, sigo insistiendo en lo que os digo siempre. Tenemos que defender las libertades. Todas. A veces estaremos de acuerdo. A veces no estaremos de acuerdo, pero es que así es la vida. Y la tenemos que respetar, porque uno tenga una edad. Eso no quiere decir que ya quede limitado para la práctica de un deporte. Bueno, si se lo merece, si lo decide, pues que lo haga. ¡Adelante! Compañeros, compañeras, espero vuestras opiniones aquí debajo, especialmente de aquellas personas que no coincidís conmigo. Así entramos en un debate interesante. Nada más. Lo dejamos aquí. Gracias. Hasta luego. ¡Chao!